¿Qué sientes cuando te das cuenta que está temblando de verdad? Y está temblando fuerte, porque tembló fuerte, güey. No sé, güey. Realmente es algo que nunca había sentido. Un miedo, pero un miedo que va más allá de lo que me pueda pasar a mí. Tengo miedo por mi mamá, tengo miedo por mi esposa, tengo miedo por mis hijos. Porque, reitero, güey, yo puedo brincar, yo puedo correr, pero una niña de cuatro años, ¿para dónde corre? Indefensa. Que no sabe lo que está pasando. Porque tú puedes educar a los niños. Sí, no corro, no grito, no empujo, avanzo. Pero cuando la situación es real, que dicen, ahora que se está moviendo la tierra es cuando tienes que no correr, no gritar y no avanzar, no empujar. Pero realmente nadie lo aplica, güey. El pánico los inunda, güey. Sí, y es un pánico colectivo, y es un pánico que se replica cada año. No sé, yo sí me pongo muy, muy mal, güey. Es algo que todavía no supero. Sí estoy trabajando en ello, en el tema de las emociones. ¿Vas a terapia, güey, o algo por el estilo? Sí, en este 19 de septiembre precisamente con mi esposa estuvimos trabajando en la terapia de sentir las emociones y llorar, güey. Y sentirlo y sacarlo porque yo me aventé ya varios años sin hablar de esto, sin llorar, sin sacar eso que yo viví en ese momento. Porque cuando yo vi a mi prima muerta, la dejé en la casa de su esposo, me fui a trabajar y me dicen, en México se acostumbra a la levantada de cruz a los nueve días, que se lleva la cruz al panteón. Y me dicen, pero tienes que estar. Fui y para mí fue un impacto muy grande ya no verla, güey. Porque la última imagen que tuve de ella estaba en la caja. Y regresar a la misma casa y decir, güey, ya no está. Y ya no va a estar. Sí es real, güey. Yo estaba esperando que salieran unas cámaras y me dijeran, esto es una broma, güey. No pasó nada. Pero no es cierto. Las casas seguían destruidas. La tierra seguía abierta. La prima ya no estaba. Los muertos seguían muertos. Y esos son detalles que no estás preparado para vivirlos. Que no... Nadie te prepara, no hay escuela y no hay educación que te diga, mira, güey, cuando tiembla y se muere alguien, vas a sentir esto y tienes que hacer esto. Simplemente pasa. Y como buen ser humano hay que ser resiliente. Hay que ser conciencia. Y una conciencia colectiva en pro de erradicar estos temas, güey. Yo sí, cuando subí la publicación este 19 de septiembre, dije, güey, y si no les parece, bórrame, bloqueame, güey. Porque no somos compatibles en ideas. Porque no han vivido o no tienen esa empatía con la humanidad. Y no, güey, o sea, yo entiendo que la gente que no lo ha vivido, pues tiendes a darle continuidad al trending topic del momento, que es compartir memes. Sí. Se entiende, pero también quiero que esa gente que lo hace entienda que vemos personas que sí nos casamos mucho con ese tema. O sea, yo soy uno de esos güeyes. O sea, yo hasta hice dos pequeños reels, como pues una pinche parodia de eso. Y cuando vi tu publicación, sí sentí como un vergazo. Dije, a la verga. O sea, obviamente a nadie le gusta el momento que le digan en que está mal o que no está siendo chido. Pero pasaron unos segundos y dije, pues es que tienes razón, güey. O sea, al chile no te puedo refutar nada porque tienes razón. Y está, o sea, se me hace muy chido, al margen del tema que sea, está muy chido como cambiar tu opinión. Y está muy chido que alguien te diga, la estás cagando, hermano. O sea, tienes la chance, corrígelo. No seas un idiota. Y está perro, güey. O sea, por mi parte me ayudo eso y espero que a la gente le ayude que no se aburren de esas madres, ¿sabes? Y es que hay que entender que hay gente que ve el vaso medio lleno. Hay gente que va a ver el vaso medio vacío. ¿Pero qué crees, güey? Hay gente que va a ver el cristal. Hay gente que va a ver H2O. Pero ¿sabes qué, güey? Va a haber gente en África que en esto va a haber vida. Y no le importa si está medio lleno, medio vacío. Le importa que si se lo puede sorber, va a vivir. Hay distintas posturas siempre. Y hay que aprender, no, tal vez no aceptar, pero sí a respetar las posturas de las demás personas. Yo entiendo que tú y muchas personas lo hicieron como el real del momento. y pues hay personas intensas como yo que nos ofendimos. Pero al final del día son distintas posturas sobre un mismo tema. Hay que aprender nada más a respetar y por qué no a empatizar y a ponerse en los zapatos de la otra persona. Y a ver todas las posturas, porque es un ejemplo bien chido este que hiciste con el vaso. Al final, el vaso es el mismo, el agua o la agua. ¿Cómo se usa? El agua. El agua es la misma. Entonces, se me hace algo muy sabio, muy nutritivo, verlo de diferentes perspectivas y analizar cada elemento en su justa dimensión. Y aquí, a mi parecer, creo que prevalece esto, que pues la empatía, güey. O sea, el chile, el chile, el chile, a nadie le pasa nada si no hace ningún video o ningún mame sobre los temblores, güey. Su vida sigue igual. Pero en cambio, a las personas que han vivido situaciones como las tuyas, pues sí las puede un chingo, güey. Entonces, como a ver, ¿cuál es el costo? Si yo no hago memes de esta mamada, no me pasa nada. Si los hago, hay gente que le va a calar, que le vas a recordar. Y comienza una pelea sin fin, güey. Sí. Porque respétame, si no te parece, bloqueame. De igual manera, si no te parece lo que yo pienso, bloqueame. Pero no se trata de eso. Siempre hay una tesis y una antítesis y cuando tú enfrentas tesis y antítesis, la síntesis, sale una síntesis y esa síntesis es la empatía y eso es lo que realmente genera el crecimiento y la evolución humana. Sí. Entonces, sí se busca evolucionar, se busca ni que yo me me estrese con lo que tú hagas, ni que tú te sientas callado, pero sí podemos comenzar a generar cosas positivas como el tema de la concientización. ¿Estamos de acuerdo? No tienes también por qué sentirte como que verga, güey, la cagué, ni yo ofendido, pero podemos trabajar en conjunto para poder generar en un futuro algo positivo, un mensaje chingón para la raza. de la punta.